Comienza a respirar tal como sientas. Intentamos caminar no demasiado rápido porque vamos a meditar y la tranquilidad de nuestro paso nos va a llevar a nuestro interior. Vamos respirando y en cada respiración siente que cuando expulso el aire las cargas negativas que tengo interiormente, los bloqueos, lo que no fluye en mi energía se va diluyendo y va saliendo hacia la Tierra. Hoy vamos a expandir el amor que sentimos. Generalmente vamos caminando por la vida y cuando nos encontramos con alguien nuestra mente tiende a juzgarlo. Hoy vamos a cambiar eso. A medida que vayas caminando y te encuentras con gente quiero que los veas no con su cuerpo físico sino que quiero que veas que son bolas de luz. Espíritus, con mucha alegría interior y mucho amor interior. Una vez visualices a las personas así, quiero que visualices como de tu interior sale un amor muy profundo que te abre el corazón que te abre el corazón y rodea a las personas que se cruzan contigo. De forma que durante nuestro trayecto, en el día de hoy, en lugar de dejar que la mente juzgue, vamos a dar paso a nuestro corazón y vamos a dejar que sea él, nuestro corazón, que resuene y ame a las personas con las que se cruza. Veo que una persona se aproxima, la visualizo como el ser de luz que es y siento que mi corazón la abraza, como que la energía y el amor que sale de mi interior lo rodea y lo abraza. Da gracias por todos estos sentimientos de amor, todas estas aperturas interiores que estás empezando a sentir gracias a este ejercicio. Tu corazón recuerda que somos una red de amor, no estamos separados, somos uno y todos somos amor. Lo que pasa es que lo olvidamos cuando vinimos aquí, nuestra mente lo olvidó, pero tu corazón lo recuerda. Sigue envolviendo en amor a las personas que te vayas encontrando en tu camino. Hay veces que conectas con el personaje, es decir, conectas con su enfado, con sus emociones. No queremos conectar con eso, eso es su ego. Nuestro corazón quiere conectar con el corazón de las personas que se cruza. Nuestro amor quiere conectar con el amor que esa persona es. Es muy bonito cuando te cruzas con los niños, siente como que son seres maravillosos de luz. Cuando no te cruzas con nadie, siente como tu corazón rebosa de alegría. Por ir recordando poco a poco, a cada paso, todo este amor que tú eres y que todos somos. Siente en cada momento esa apertura de tu corazón, esa alegría interior que es innata en tu corazón. Fue un placer caminar contigo hoy. Sigue caminando, vibrando en tu corazón, recordando siempre el amor que eres. Y nunca te desconectes de él. Muchísimas gracias por acompañarme. Fue un placer. Namaste.